Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Quiero irme perderte, perderte y destruir Quiero sentirte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Tú estaré en luz Hoy me busquen ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Quiero irme perderte, perderte y destruir Quiero irme perderte, perderte y destruir Quiero irme perderte, perderte y destruir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!